Gracias, señor presidente. Hemos votado que sí, porque el sistema hay que cambiarlo. No hay que revisarlo, como dice la ley, que se revisará quinquenalmente cada cinco años y que la primera revisión será en el 2013. Nosotros no hemos dicho nunca que haya que revisarlo, sino hemos dicho que hay que cambiarlo, porque nosotros estábamos en el puesto número 10 de las comunidades autónomas en financiación y hemos pasado con este sistema al último puesto. O sea que no es cierto que antes estuviéramos peor que ahora, antes estábamos mejor que ahora. Y hemos votado que sí, porque los contenidos, lo único que se modifica en esta, efectivamente, en la propuesta que ha hecho el Grupo Popular, era que se tuviera en cuenta cómo el sistema estrangula las competencias que tiene la comunidad autónoma en sanidad, en educación y en servicios sociales, porque llegan menos fondos de los que nos gastamos en el mantenimiento de esas competencias. Si eso se ha recogido en la iniciativa del Grupo Socialista, por eso hemos votado que sí. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Seguridad. Siguiente punto del orden del día. Moción sobre el…